Hola Aurora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Melissa Mara. Yo vino en Woodridge, Illinois. Mi nombre de los padres son Sarah y Jorge y yo también tengo dos hermanas y un hermano. Voy a la escuela en Illinois Wesleyan University en Bloomington, Illinois. Soy una psicología. Tengo un horario muy ocupado. Estoy en cuatro clases. Soy un asistente de investigación. Valenteado con niños con problemas mentales y el trabajo. Tengo la esperanza de ir a la escuela de posgrado el próximo año. Así que estoy muy ocupado haciendo aplicaciones. También me gusta salir con mis amigos en mis fines de semana. A veces voy a visitar por el novio en Chicago. Él tiene un apartamento en el lago Michigan. Mis pasatiempos incluyen correr, cerámica y las compras. También me gusta hacer galetas con mi mamá y hermanas. A mí me gusta ir al cine los fines de semana o hacer cosas al aire libre. Me encanta vivir a mi perro para dar largos paseos en el parque. También me gusta nuevos restaurantes y de vaciones y el arte. Unas vaciones que he estado en fueron fueron a Colorado, San Francisco y Florida. Algún día espero ir a Australia para ver la gran barrera de coral y todos los animales ale. No me gusta barrer el suelo u ir al dentista. Fue un placer conocerte. Adiós.